Buenas tardes. Quisiera agradecer a Fernando Luis Aiza, como propietario del legado del Imperio Argentina, al Ayuntamiento de Belalmádena y, como no, a María Ángeles, directora de este centro de exposiciones tan bello, por haber encontrado a mi persona para iniciar este ciclo de conferencias sobre la vida de Malena y, como no, a todos los asistentes a este acto por acompañarme y arroparme. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. En primer lugar, me gustaría definir un poco la palabra artista, pero con letras mayúsculas. En la actualidad existen muchos cantantes, pero pocos artistas, desgraciadamente. En la palabra artista tendríamos que incluir no solo una voz y una afinación. El artista tiene que introducirse dentro del personaje y contar la historia realmente que el autor ha hecho en la letra de la canción. Pero además, con su expresión facial y corporal, según la historia, no es una labor fácil, ya que aislarse de todo y meterse dentro del personaje de esta forma es como se transmite al público ese duende, logrando que también vibre, creando así una magia especial que solo el verdadero artista es capaz de generar. Y eso es una de las principales virtudes que tenía la artista que nos ocupa. Hablar de la biografía del artista no es fácil, por su amplia y delatada carrera. Pocos artistas poseen tantos premios, distinciones y reconocimientos a su labor profesional. Y gracias a la incansable labor de Fernando, el que fue su secretario particular, sigue estando más viva que nunca, habiendo recibido innumerables homenajes de cariño y admiración de todo el mundo del arte. Incluso todavía más después de su muerte. Tiene en España 14 calles con su nombre. Y nos podemos sentir orgullosos de que eligiera este cálido rinconcito de España para vivir y morir. Malena Nile del Río nace un 26 de diciembre de 1906 en Buenos Aires. Más concretamente en la calle Chacabuco, del barrio de San Telmo, hija de Rosario del Río, malagueña, del barrio del Perché. Y de su padre Antonio Nile, nacido en Gibraltar, mecánico de profesión y un buen aficionado a la música, que la desarrollaba con el instrumento de la guitarra. Desde muy pequeña ya acompañaba a su padre a los cafés que él frecuentaba y donde se iba impregnando del ambiente musical que había en ellos. Cuentan que su debut artístico lo hizo solo con cuatro años, en el bonaerense Café La Armonía, y que el pago de su actuación, o imagínense, ¿cuál sería? Un vaso de leche merengada. Tenía solo seis años cuando subió por primera vez a un escenario y no lo abandonó hasta pasados los ochenta. Yo quisiera presentar a una futura estrella que como la gran imperio, inicia su carrera también con solo seis años. Ella nos va a cantar un tema que he compuesto yo para el legado de Valena y que se titula A Imperio Argentina. Y nos lo va a cantar esa joven promesa que es Nayala. ¡Bien! ¡Bien! En la venta de mayo, en la maría, su 4 abril le soñaba, su 4 abril le soñaba, con aplausos cada día. ¡Aplausos! Imperio, tú nos dejaste, canciones que son historia, la ganan de agarrarse. En tu memoria, tu fuiste morera clara y Carmen la cigarrera. Pero no enamoraste, pero no enamoraste con esa falsa monía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con más lindo perfumón Con rosa y clavellina Y de sus labios notó Será tu imperio argentina Cuando llegaste a España Hasta el primer venero El amor siempre aprendió El amor siempre fundió En los libros de su pelo Pionera del siglo XX Artista grande y grabado Pero nunca olvidaste A tu Argentina natal Dividió entre dos mundos Repartiste el corazón Quedando en ellos grabado Quedando en ellos lavado Los sonidos de tu voz Impedio, tú no dejaste Canciones que son historias Las ganas de amar el arte Que hoy guardo yo en tu memoria Tú fuiste morena clara Y carmen la cigarrera Pero no me enamoraste Pero no me enamoraste Con esa falsa mona ¡Norga clara clara! Gracias.